Sí, sí, efectivamente. Tiene que ser curioso. Efectivamente, siempre Cristina, nosotros debemos meter el dedo. Sí, siempre. Meter el dedo en la llaga. Ojo, ojo que... Efectivamente. Ojo que hay una... Tenemos que preguntar, esta es una novedad. Claro, claro. Una novedad que vamos a preguntársela a Lionel. Qué bueno, está ocurriendo ahora en vivo. Capaz lo tenemos en Miami. Sí, está saliendo de... A ver, a ver, Lionel, ¿vas al Barcelona o qué haces? Epa. No sé, la verdad, no sé. Dicen que te vas al Inter de Miami. Sí, la verdad que... Qué cambio. Es algo que arregló el papá. Ah, pero mirá, pero no... Tenés 40 años. No volvamos a España que nos vuelven a cobrar el impuesto y nos van a romper el culo, así que... Ajá. Vamos a volver ahora a jugar al fútbol más feliz en Miami. Este es el verdadero anuncio de Messi. El otro que dice, no vuelvo al Barça, iré al Inter Miami, estaba sesgado. Este tiene todo. Sí, sí, sí. Y ahí se va a encontrar con Jaime Bailey. Sí, vamos a estar seguro, me va a invitar a su programa. Claro. Claro, seguro. Que no tomba, Celeste. Sería un honor para mí. Y van a comer dulce de leche. Sí, recibir a Antonella. Claro. A sus hijos, que son tan divertidos en las redes sociales. Muy bien. Claro. Muy bien. Es impresionante, nos dio en exclusiva la información de último momento el propio Messi. ¿Sabes que una persona como Messi a mí me emociona? Me rindo ante el talento. Cuando hay una persona así, no queda más que aplaudirla y admirarla de por vida. Como dijo Gonzalo Bonadeo, no se conoce a otro futbolista que tenga más de 20 años así, impecable, de un rendimiento arrollador. Te felicito, Lionel. Claro, claro, claro. Arrollador. Bueno, muchas gracias. Muy bien, que bien lo dice, ¿eh? Sí. La verdad que me trata mejor que muchos periodistas. Así que sí. Claro, increíble. El último momento contado por Messi acá. Impresionante, qué logro para Rivadavia, Cristina. Tremendo. Lo tenemos en el pase. Tremendo. ¿Escuchás el pase, Lionel? Sí, lo vemos por YouTube. ¿Sí? Qué bueno. Con tu mamá Celia. Nos cagamos de risa. Celia dicen que es oyente de Rivadavia. Sí, sí, nos cagamos de risa. Bueno, y mandarle algún mensaje a tu mamá. ¿Qué personaje le gusta más a tu mamá, Lionel? Claro, claro. De los cuales. Mirá, no vuelvo a Barcelona y iré al Inter de Miami y ya está explotando la noticia a todos lados. ¿Viste? Pero la dijo primero acá. Sí, sí, sí. Claro. A mi mamá le gusta mucho Alberto. ¿Alberto? ¿Sí? No digas. Celia, te mando un beso enorme. Una persona honesta, no como muchos periodistas. Que no quiero nombrar, ¿eh? Otra vez. Y dale con pernilla. Y dale con pernilla. Pero eso no quiere decir que Celia lo quiera a usted. A Celia le gusta el personaje que hace Tarico. Claro, exactamente. Muy bien. Ese es otro muchacho que está excediéndose en el uso de la libertad de expresión, Tarico. ¿Ah, sí? Se está excediendo y está siendo un personaje que a veces se traba y que por ahí se lo nota como... Se está excediendo y está abusando de la Constitución Nacional. Y usted tiene el libertómetro, ¿cómo sabe? ¿Cuál es el libertómetro? Yo tengo la libertad y la conciencia tranquila. Yo lo esperaba a Lionel con los sándwiches y no me vino a saludar. Bueno, ahí tiene. Pero a pesar de eso, no soy rencoroso, le puedo mandar un saludo a Celia y a Jorge. Hicieron un gran argentino que nos dio la Copa del Mundo. Y esa Copa del Mundo fue durante mi presidencia. Pero usted no tuvo nada que ver, justamente al revés. Generé las condiciones. Alberto, presidente, no le pudieron ni permitir llegar al obelisco a los chicos de la selección. No le pudieron armar un operativo de seguridad. Son un papelón, perdóneme. Porque fue una movilización espontánea. Fue una movilización tanto o más grande que una tal vicepresidenta que fue condenada. ¡Ah, pero es su vicepresidenta! Y que no logró meter siquiera 50.000 personas en la plaza. Esa es una movilización popular. Pero mire. En serio. Sin micros y sin nada. Volvió a ser el de antes de la... Sí, exactamente. Volvió a ser el de antes. Ya no sabemos quién es usted, presidente. No, yo tampoco. Es un camaleón. Yo tampoco. ¿Usted tampoco? Yo tampoco. Cuando se mira al espejo, ¿quién es? Yo no sé quién es, soy yo. ¿Qué vienes a buscar? Bueno. Soy alguien que hoy está comprometido con llevar al frente de todos a la victoria. ¿A la derrota? A la victoria. Y esa victoria antes era Donda. Y hoy es Tolosa Paz. No. Yo creo que la provincia necesita de una persona sensible, una persona que... Me acuerdo cuando yo estaba en el depto de Pepe Alvístur, a veces venía con un capuchino recién hecho, de lana expreso, y me lo traía. Le hacía... Pepe le hacía un capuchino. ¿Se acuerda cuando hicieron con Pepe Alvístur ese aviso lastimoso? Sí. Donde decía... Hoy en el Día del Periodista estamos apretando a los periodistas. Estamos apretando... Con un fuerte abrazo. Chiquito. Increíble. Ni en chiste, presidente. Increíble. Feliz día, ¿eh? Buenas tardes. Vengo de cóctel en cóctel. Hola, Alejandra. ¿Cómo estás? No la había visto con el pelo así, Ale. Ah, porque fui a la pez. Va a generar revuelo en el Perú, ¿eh? Hoy me dijeron qué bueno que te dejaste el pelo largo. Algunos colegas que me conocieron con el pelo más corto. Muy lindo. Estás preciosa, Alejandra. El color se hizo color todo. Vino Jaime Bailey. El color ya estaba, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que Nacho sabe de colores. No seas nada. Mirá, mirála. Un defensor a un tranza de Cristina Pérez. Me dejaste el pie, servida. Pero gracias por los piropos, chicos. Bueno. Muy bien. Estás adorable. Ay, muchas gracias. Estás adorable. Sí, sí. Gracias. Estamos aquí compartiendo. Sí. Sí. Galletitas. No, se lo ve fantástico. Por la cámara, Cristina y Nacho se lo ve fantástico. Te extrañamos, Nelson. Dime, Nelson. Dime, Nelson. Dime, Nelson. Dime, Nelson. ¿Cuál fue el hecho que a ti te empujó para ser periodista? Ah, la pelota. Qué pregunta. Qué difícil. Qué profundo, ¿eh? Qué pregunta. Sí, no. ¿Sabes cuál fue el hecho? Había un periódico escolar. Había una revista escolar del colegio donde yo iba, Nuestra Señora de Luján, y había una revista que se llamaba Surcos. Y yo empecé a escribir ahí y me subyugó. Jaime, me subyugó. ¿Cómo se llamaba? Surcos. Mira. 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 Mira, Surcos. ¿Y cuál fue tu primera nota, Nelson? La primera nota, yo, primera nota, digamos, profesional. Mi primer día profesional fue el 11 de marzo de 1975. Ay, para, para, se acuerdan, Nelson, te amo, Nelson, soy tu fan. Me acuerdo lo que, me acuerdo lo que, yo empecé a trabajar como periódico deportivo y me tocó dar las formaciones de Peñarol y Universitario de Lima, que jugaban por la Copa Libertadores de América. Mira tú, qué bien, año convulsionado, el 75. Claro, bueno, qué año no fue convulsionado en la Argentina, Jaime. Pero qué impresionante que te acuerdas. Está muy alto el retorno. Sí, Nelson. Sí, se escucha con eco, se escucha con eco, Nelson. Me parece que están arriba, si Magdalena, ahí. Ahí está. Perfecto. Sí, sí, sí. Cuidado que te están escuchando y observando, Nelson. Sí, Nelson. Claro, claro, siempre, siempre, sí. Nelson, yo ya sé que siempre se lo digo y que soy una pesada, pero yo estoy feliz de trabajar con usted, Nelson. Como a todos en este, haberme incorporado a este equipazo. A todos los quiero un montón. Qué gran. Feliz día a todos. Qué gran. Mirá, es un lujo, estoy hablando seriamente, es un lujo todo lo que estamos viendo en Río Adavia. Lo digo, es un lujo haberla conocido en esta radio, personalmente, a Cristina Pérez. Sí, gracias, Nelson. Mirá, totalmente compartido. Lo digo de verdad. Al margen del equipazo este con Ignacio Orteri, con Alejandra Gallo, antes con Cecilia Buflé, con Ariel Tarico, con Amelia Troisi, es realmente un placer poder trabajar con profesionales de esta calidad profesional y humana que pocas veces se encuentra. Así que yo lo verbalizo. Mirá, es lo mismo que sentimos todos, creo. Porque aparte, creo que la gente percibe que nos queremos un montón y que esto, qué sé yo, que no parece un trabajo, ¿viste? Es un momento, te diría que hasta de familia, la verdad. Yo lo siento así. Así es. Lo siento así. Lo siento que decís, realmente, donde todo el mundo está contento, uno lo percibe. Este es un medio muy cruel. Río. Egos hay en todas las actividades. Este medio las expone, ¿no es cierto, Cristina? Donde vos te encontrás, el que te pone un codo, el que te pone una zancadilla por decir un buen día más, un buen día menos. Eso ocurre, ¿no? Y se ve. Y poder trabajar sabiendo que eso acá no ocurre y que todos disfrutamos con el hecho de que le vaya bien al otro. Ah, eso es una felicidad enorme. Mirá, no me quiero perder de preguntarle también al Gato Silvestre cómo pasa este día. Seguro, claro. Gato, ¿cómo estás pasando? Muy feliz día, queridos colegas. Hola, Gato. ¡Feliz día del periodista! Qué bueno, qué bueno. Qué buena onda, Gato. ¿No querés venir acá a celebrarnos con nosotros? ¿Entendés? Estoy acá con Ezequiel Sanity y todo. ¡Me encantaría! ¡Tiene 30 años! ¡Mi casa! Te invitamos, te invitamos. Vos sos parte de esto. ¡Cashtag mi casa! ¿Mirá? Por supuesto. ¡Mi casa! ¡Qué cambiado! Está muy bueno. Está muy bueno. Así que, mirá, acá está Ezequiel Sanity. Escúchame, lo invitamos a... Ezequiel, por favor, gran imitador. Mirá. Gran imitador, Ezequiel. Por favor, quiero que me salude como Marcelo Bonelli. A ver. Ezequiel, porque es un gran imitador. A ver, se van a encontrar el Gato y Bonelli. A ver si te animás, Ezequiel. Dale. Vamos. ¿Qué haces, Gato? ¡Qué dupla hacíamos, eh? ¡Me muero! ¡Qué muy bueno! ¡Mestacular! ¡Mestacular! ¡Me sale mejor! ¡Cómo la rompíamos! ¡Por favor! Totalmente. ¡Qué cumbre! Mirá qué logro, Cristina, esto en el Día del Periodista, eh. ¡Qué cumbre! A dos voces. Tenemos que hacer el debate, Gato. ¡Es igual! Como siempre, el debate en a dos voces. ¡Van a estar! Como siempre, la tradición en todos los debates. ¡Jorge Macri va a estar en el debate! ¡Es espectacular! ¡Se tentó! ¡No puede seguir! ¡No puede seguir! ¡Está tentado! ¡Se nota que tiene mucha letra ahí! ¡Todo el día! ¡Sí, sí, sí! ¡Debe soñar! ¡Marcelo, decile lo que sientas al Gato en este momento! ¡Porque estuvo aquí porque no aguanta más del año! ¡No, no, no! ¡Qué lástima! ¡Qué genio! ¡No, impresionante! Impresionante logro, periodístico. ¡Pera, pera! ¡A buscar! ¡Está tratando de convencer, en este momento, Ezequiel Zanid, una de las personas indispensables de la redacción de TV. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Obvio! ¡Pero qué amoroso que estás hablando! ¡Tengo ganas de volver! ¡Mirá! ¿Por Ezequiel o por Marcelo? ¡Por todo! ¡Por todo! ¡Por todo noticias! ¡Sí, por todo! ¡Y es que se viene la... ¡Por Dominique! ¡Por Dominique! ¡Por Carolina Moroso! ¡Mirá! ¡Por Sergio Las Pegues! ¡Por Paula, Paula García! ¡Paula García! ¿Pero qué te pasó? ¿Te pusiste o de Leucón? ¿Qué te pasó? ¡No extrañas a todo! ¡De golpe me agarró la nostalgia! ¡Mirá vos! ¡La nostalgia! ¡Qué bárbaro, gato! ¡Hace 30 años, cuando iniciamos la labor ahí! ¡Sí! ¡Estaba, por ejemplo, Otero, Silvia Martínez! ¡Ya está Marcelo, eh! ¡Ahí está Marcelo, a ver! ¡Estaba recordando a Marcelo todos los periodistas de TN! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y pasaron todos por las dos voces! ¡Escúchame, Marcelo! ¿Y vos querés que vuelva el gato? ¡Está con nostalgia! ¡Sí! ¡Lo que pasa es que las segundas partes nunca se fueron buenas! ¡Ah! ¡Y los cortó en cuatro! ¡Muy bien! ¡Se pone celoso al fano! Lo que pasa es que a dos voces, no era por dos conductores, eran las dos voces del debate. ¡Yo puedo conducirlo solo! ¡Ah! ¡Uh! ¡Eso no hay duda! Pero el debate presidencial vamos a compartir. ¡Claro! Bueno, dicen que hay una idea de que lo conduzcamos vos y yo, gato, y lo hagamos en la Plaza de Mayo. ¡Mirá vos! ¡Mirá! O en la cancha de Racing. Marcelo, Marcelo, quiero aprovecharte para preguntarte cuánto cerró el dólar, cómo lo ves. No, yo ahora tengo el tema Messi, la verdad, disculpa. Un saludo a todos los periodistas, de los buenos y los malos. Periodistas que dan noticias y de los que hablan de los periodistas que damos noticias. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! Muy bien, qué genio, Marcelo. ¡Qué diablo! ¡Qué nivel, eh! Tremendo. Impresionante. Tremendo, tremendo momento. ¡Uy, tiene todo! Exclusivo. ¿Qué gana de volver a Constitución, Nelson? ¡Ay, pero mirá! ¿Pero por qué, gato? ¿Qué te pasó, gato? Además, Nelson, vos estás con esto de telenoche, ya estás muy desgastado. ¡No! Los sábados a la noche... ¡Gato, tenés el cerrucho en la mano! ¿Qué te pasa? El sábado a la noche puedo hacer yo la cocina del gato. ¡No, no! Escúchame, gato, que... El lugar del correspondiente. No, no tiene nada que ver. Para mí quedaste un poco rencoroso desde que Cristina le dio una nota a Dugan y no a vos. Claro, esa es una discusión. Para mí que te quedó como un trauma, narcisista. La ha entrevistado a Cristina y cuidado, ¿eh? Porque en este contexto de disolución de Juntos por el Odio, cuidado, porque la candidata de unidad hasta el 24 de junio tranquilamente puede volver a ser Cristina Fernández de Kirchner. ¡Epa! ¡Epa! Tranquilamente puede ser, frente a este escándalo de la oposición. ¡Vergüenza! ¿Cómo se pelean Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta? Escúchame, gato, parábolo de Schiaretti. ¿Fue una cama? A mí me parece que Schiaretti debería estar dentro del peronismo. Si tiene con qué, que se meta en la interna del peronismo y que nos muestre su plan de gobierno. Por favor, lo queremos en la interna del peronismo. Amaga con ser vice de Daniel Scioli. ¿En serio? Daniel, si no es que Cristina Fernández de Kirchner hace la jugada maestra y logra unificar a Scioli con Guado de Pedro. Pero, decís, mirá vos. Sergio Mazasenador, Axel Kicillof como gobernador. Sí, no se mueve de ahí. Bueno, eso está confirmadísimo. Es la gran suturadora del partido justicialista. La que viene a surcir la de Unión. La surcidora. La surcidora, qué feo que sonó. Pará, pero es como muy vintage. Lo cambian a Zanini por Guado, es lo mismo que 2015. Pero es más joven, Guado es mucho más joven. Pero, hay más afiches de Guado hoy. Sí, Guado me gusta. Guado me gusta y, por ejemplo, se lo ve con jubilados que lo abrazan un corazoncito, con niños que lo abrazan un corazoncito. Sí, hoy anduve por zona de Plaza de Mayo, está... La verdad, no vi lo pelado. Te recortan, pero te abrazan. Te digo, me parece usar a los jubilados, ponerlos en el afiche, después de que recortaron las jubilaciones, hicieron el ajuste con las jubilaciones. Sí, los medicamentos. No lo puedo creer. Que salen los medicamentos para los jubilados, sobre todo. Tremendo. Una locura. Lo que está pasando con el PAMI. Agradezcamos a la gente que nos saluda en YouTube, que ya somos... Está impresionante. ...3 mil, mandan saludos a todos por el día del periodista. Gracias. Es imposible leerlos. Voy a tratar de leer algunos. Pablo Torrijo, Hugo Piscini, Alicia Scaiano, Andrea Tolosa, Paz de Luz, Ale Jalil, Rita, Adriana Zapulla, Eduardo Oscar... No sabés, Nacho, los mensajes cariñosísimos que te dedicaron ayer. Gracias, gracias a todos. Algunos siguen hoy con esos mensajes, así que les agradezco especialmente. Ya está todo bien, o al menos parece que está todo bien por ahora, así que cruzamos los dedos. Noe de Mar, Carla Signorelli, Patricia Mabel. Mirá, una Patricia Mabel. ¿De dónde? ¿Dice de dónde? ¿Una Mabel? No sabemos. No demuestra interés, es un nombre de una cuenta. Graciela Coleman, Romina Miggens, Ana Cornaglia, bueno, hay Patricia Félix, Rosana Firpo, Lucía Cavalcante, por supuesto, como cada día, Patry Sánchez, Miguel Orellano, bueno, son un montón los mensajes, les agradecemos a todos, a medida que podamos vamos a leerlos. Yo quiero aprovechar también para mandar saludos. ¿A quién? Pajarita de Twitter que siempre... Ah, la pajarita. Ah, sí, que a veces nos sacude injustamente, pero bueno. La pajarita es picante. La queremos, yo la quiero. Es una picante. Pero a veces sacude inexplicablemente, ¿viste? Y tiene unos archivos increíbles. Sí, sí. Es como agotar a ver. Escuchame el programa. No hay saludos. Es nuestra Lilita Carrió, ¿viste? Algo preguntó. ¡Feliz día, Nelson Castro! ¡Feliz día! Mirá, Mabel apareció. ¿Para todos? Sí, para todos los periodistas. Muy feliz día. ¡Qué bueno! Gracias, Mabel. Acá estamos con las cacerolas. Escuchen. Escuchen la voz del pueblo. Sí. ¡Feliz día, Nelson Castro! ¿Qué? Mirá. ¡Qué tremendo! ¿Para quién son las cacerolas? Es un coro que los va a acompañar a ustedes. Ajá. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Van a soñar con este coro de cacerolas. ¿Por qué? Para no olvidarse de nosotros, el pueblo. Pero, Mabel, ¿es todo para saludarnos o para cascotearnos? No, para que sientan que estamos ahí escuchando atentas y vigilantes. Mirá. Ojito, ¿eh? Con correrse un milímetro del pensamiento amabelístico. Ah, ¿y cuáles son las máximas del pensamiento amabelístico, Mabel? No hay peroncho bueno. ¡Uuuh! No hay peroncho bueno. No hay peroncho bueno. Bueno, pero Pichetto. Esa es una. Muy buena pregunta. No me gusta. Santilli, Ritondo. Lo boté con la nariz. La Rita, la Rita misma. Pato Bullrich. Claro. Perdóneme. No, pero Patricia ya no es peronista. Fue montonera, Patricia. No, pero ya no es peronista. Pero, ¿y eso qué era? Sí, bueno, pero ya no es peronista. No se saca ni para contestarme eso. Mabel, ¿y cuál es el examen para desperonizarse que vos aprobás? Claro, claro, claro. Leer la Constitución Nacional. Cantar dos veces la marcha radical. Ajá. Mirá. Dos veces. Mirar la nación más y TN. Ajá. ¿Escucha Rivadavia? Depende qué horario. ¡No! ¡Mabel! ¡Mabel! Nos cortaste el rostro. Depende de qué horario. No sé qué decirte. El programa de Nelson Castro cada vez menos. Pero, Mabel, no digas eso. ¿Por qué decís eso, Mabel? ¿Y quién se salva, Mabel? Se salva a Dorni. A Dorni se salva. Mirá, acá nos escuchó la pajarita. ¿Qué dice? Es un lindo. Gracias, Tarico, por el saludo de Messi. Te banco, dice Nacho Artelli, la pajarita. Gracias, gracias. Gracias, pajarita. Y me dice aguante, un beso a la pajarita. Ojo, porque es de nuestra truja. Es Mabel pajarita. Mabel es pura, pura, pura. Arroba Mabel pajarita, la rompe. Mabel, 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 Mabel. Con pajarita en pestañas, listo, sos cartera, te arruina. No te podés correr ni dos milímetros. Es la más sagaz de Twitter, la más sagaz de Twitter. A mí me divierte mucho lo que tuitea. Una cosa que no tienen que decir más los periodistas. Ya hablan del fracaso del futuro gobierno. Como diciendo, no va a poder hacer nada. ¿Quién habla de eso? Los periodistas. Los periodistas. Háganse cargo. Mabel, ¿cómo? Ya hablan del futuro fracaso del futuro gobierno. No, no te voy a sacar lo de nada. Lo que tienen que decir ustedes los periodistas es, Sergio Massa, asuma el rol que tiene que asumir. Haga lo que tiene que hacer. Ordene la economía. Sea patriota alguna vez en su vida. Haga lo que hay que hacer. Unifique el tipo de cambio. Y banquese la de acá a diciembre. Haga todos los ajustes necesarios, Sergio Massa, para dejar un país mejor para las futuras generaciones. No estire la mecha de la bomba, Sergio Massa. Eso deberían decir los periodistas ensabrados. Mabel, ¿qué le pasa? Yo creo que Tarik ospía los cafés de mi vieja. Mabel, yo con las chicas a tomar un café. Con sus chicas. Mabel, jefa de gabinete. Usted tiene una gran madre. No lo dudamos, pero bueno. Una gran madre. Le mando un beso a su mamá. Obvio, le mandamos un beso a su mamá. Un beso a su mamá. Lamento el hijo que tiene. ¡No! ¿Cómo le dice eso? ¿Cómo le dice eso? Lamento el hijo que tiene. Pero escúchame, no. Usted coincide conmigo, porque yo digo la verdad. Ahí está. Mabel sin vueltas. Mabel sin vueltas. Sin vueltas, muy bueno. Sí. Mabel sin vueltas. De 14 a 16. Un serrucho, Mabel. Más que un megáfono, usted tiene un serrucho en la mano hoy. Qué tremendo lo suyo. Sí, Mabel. Yo estoy dispuesta a reemplazarla, Cristina. Si usted se va a... Mirá, nosotros no. No, no, no. Un viaje de boda. No, no, Cristina es irreemplazable, Mabel. Claro, si me voy de luna de miel. Porque últimamente está muy enamorada. Sí, Mabel. No, bueno, está muy bien, pero si se fuera de luna de miel, la reemplaza a alguien de su equipo, ¿no? No, pero me parece que Mabel me custodiaría bien. ¿Vos decís? Sí, sí. Cuando volvés no encontrás la silla, ¿no? No, sí, yo confío. Mabel, ¿y cómo se llamaría tu editorial hoy? No, hoy, 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 que se vayan todos. El único argentino bueno es Messi, que se vayan todos. Mabel, acá la está escuchando la señora Laura Alonso, ex titular de la oficina anticorrupción, y dice, yo soy Mabel y ya me estoy mandando a hacer la remera. No, tenemos que tener... Halcón, halcón. Nos estamos perdiendo una beta aquí. Hay un merchandise. Un merchandise. La remera de Yo Soy Mabel es muy buena. Darico, tenés que... La remera de Yo Soy Mabel. Darico, tenés que venir con la remera. Sí, sí. ¿Sabés qué? Larga Vaxban y todos esos, y ponete la remera. ¿En serio? Sí. La extrañamos, Laura Alonso. ¿Por qué no va de vice de Patricia Burti? Uh, mirá. Ya está, resolvamos esto. Dos halconas bravas ahí, ¿eh? Resolvamos esto. Sí, tremendo. Por favor, antes del fin de semana, tiene que estar ordenado juntos por el cambio. Mirá, mirá. Mabel, escúchenme, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Usted a Carlos Pagni, ¿lo banca o no lo banca? No. ¿Por qué? ¿Por qué no a Carlos? Porque el lunes lo invitó a De Vido. Uh, ¿y qué tiene que ver? El muy cuca. Pero... Pará, pará, hagamos algo, chicos. Hagamos algo. Sí. Hagamos una mediación entre Mabel y Carlos. Está bien. Correcto, sí, porque se impone. Mabel, Carlos, te está escuchando. La quiero invitar para el segmento de Camila Perochena. Ahí está. Mirá, Mabel. Para que venga a hablar de la historia de las protestas. Sí. La Argentina. Claro, mirá, Mabel. Feliz día, Carlos. Feliz día, Carlos. Feliz día, Carlos. Feliz día para ustedes también. También. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Mirá, Mabel, tenés acá una chance de aparecer y dar tu mensaje. Yo no voy a ir a ese programa. A ese programa, a ese programa, a cuca. Pero te está invitando, Mabel. No, no es cuca. Pero hay whisky y unas masitas. Claro. Y, ¿qué opinás ahora? Está Camila Perochena, está Camila Perochena, está Carola. Carola. Está Francisco Oliveira, que nos está escuchando. Si el whisky me lo sirve Pancho Oliveira, que es un potro. No. Ah. Si lo sirve Pancho, arreglamos con Carlos. Claro. Yo creo que no habrá problema. Mirá, Mabel. Pero, por favor, después no quiero cruzarme con Lechuguita Novaresio. No. Lechuguita Novaresio. Estaba preocupado por el precio de la lechuga durante el gobierno de Macri. Limándolo a Macri, Novaresio. Sí. Mabel, ¿es cierto que vas a viajar a Córdoba a apoyar a Luis Juez? Estoy llorando. Ah, no es increíble. Mirá, me da medio... ¿Medio qué? Porque es peroncho, pues. Ah, claro. Pero pará, está la Mabel cordobesa. Está de Loredo. Pero está la Mabel cordobesa, chicos. Vení, te estamos esperando, dale. ¿Con el té? Sí, vení, te. Claro, claro, claro. Tienen el té y las colaciones, ¿no? Sí, las colaciones. Y los salames de Colonia Carolla. Claro, claro. Sí. Después no quiero estar cerca suyo, ¿eh? De ese enguche. Mami, está. ¿Me trae? ¿Un provechito? Ahora, Mabel cordobesa, ¿cómo está todo en Córdoba después de esta bomba? Está todo explotado. Ah, está todo explotado. Mirá. Lo explotado. Le va a salir mal, ¿qué haré, tí? Le va a salir mal, ¿eh? Sí. Ya se le furtó, ¿ve? Le va a salir mal, ¿eh? Esta vez me parece que se acaba el feudo. Se acaba. Miércoles, ¿no? Yo no puedo creer. Vamos, todo con una aritafa, va a estarle a Luis Juez. Con una aritafa. Sí. Claro, usted no se olvida que estuvo en su momento en el primer kirchnerismo. Y cuando fue el té, ¿no? Tampoco fue gran cosa. Sí. Bueno, bueno, Mabel, pero qué sé yo, la gente puede cambiar para bien también, ¿o no? Tengo memoria. Tengo memoria. Tengo memoria. Sí. Bueno. ¿Y qué te parece? Le doy mi palabrita. Che, no le... Tenemos que hablar con Alfredo. ¿Qué le preguntamos a Alfredo? Alfredo, feliz día. Tengo miedo de que venga. Feliz día a ustedes, ¿eh? Gracias a ti, igualmente. Sí, lo respeto muchísimo. Y nosotros a vos. Nosotros a vos, Alfredo. ¿Cómo estás pasando este día? Muy bien, muy contento, feliz, celebrando. Ajá. Muy bien. Por favor, a las empresas les pido, no manden más comida. Porque se me va a salir por las horas. Ah. Basta. Hemos recibido una cantidad de sándwiches. Muy bueno. Tremendo. Comete un alfajorcito, Alfredo. Por favor. Claro. Por favor. Que vas a necesitar energía para la editorial hoy. Le digo a esas personas, a esos empresarios. ¿Qué les dices? A esas empresas alimenticias, por favor. Por favor, yo cada vez que recibo un sándwiches, lo voy a donar. Ajá. Porque hay mucha gente que en este país está pasando hambre por culpa de este modelo. Castro, Chavita, Quinerita. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Alfredo? Mira que se lea el periodista hoy. Es un momento para celebrar también, ¿no? Ya sé que también hay muchos periodistas que están precarizados. Que no cobran lo que tienen que cobrar. Pero hay mucha gente que en este país lo está pasando mal. Sí. Por culpa de tres razones. A ver. Alberto Fernández. Segunda. Cristina Fernández. Y tercera. ¿Quién? Bueno. A ver. Por eso, un tanto. Sergio Massa, Axel Kicillof, Aníbal Fernández, Sergio Berni, Tom Bolini, todos. Todos ellos. Claro, el tercer puesto del podio pone a todos. Claro, está bien. Todos amontonados. Todos. ¿Qué tremendo? Escuchame, ¿y no nos querés contar el chiste vos hoy? Bueno. ¿Qué te parece, Alfredo? Cataria. ¿Eh? Un Alfredo auténtico, un chiste gorilón. Un leucona auténtico. Un leucona auténtico, no me salía. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien. Bueno, ya que es el día del periodista, digo, invitamos a un periodista a contar el chiste, un chiste cordobés. Muchas gracias, le pido para el miso a Carlos Opaña. Yo creo que él estará encantado. Le pido para el miso, ¿eh? ¿Se acuerdan que yo había arrancado contando chistes? Acá, tremendos los chistes. Chistes gorilas. Gorilas, los chistes gorilas. Juana en Twitter dice, yo también soy Mabel. Tengo muchas Mabeles. No, no, tenemos que hacer la remera, nos estamos poniendo un filón en serio. Muchas Mabeles. Una mesita en la puerta de la radio. Fer, subirás. Sí, sí, sí. Claro, sí. Un gran saludo a Mirta. Sí. Una Mabel de la primera hora. Mira. Pero te voy a mandar estos chistes, Alfredo. A ver. Dice, se encuentran dos chinos. Uno le comenta al otro. Me compré un auto. El amigo le pregunta, ¿qué marca? Alfa. Le responde, lo mío. Le dice el otro, si me lo llega, me al, te mato. No. No, 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 no. Muchas gracias, Mirta. A ver. Guillermo Miguel también nos manda saludos. Bueno, gracias. Espérate. Eduardo me dice, este es para vos, un olivianito, Alfredo. A ver. El que aclara. Un señor decía averiguar qué es lo que hace un empleado suyo que sale a la calle sobre las once y regresa a la una cada día. Mirá. Dos horas. Contrata un detective a la semana, este le dice, cada día a la misma hora, toma su auto coche, va a su casa, hace el amor con su esposa, se fuma uno de sus cigarros y vuelve al trabajo. Ah. Ah, menos mal. Creía que podía estar haciendo algo malo en ese tiempo. Me parece que no me entendió. Le voy a, lo voy a, lo voy a, toma tu auto, anda a tu casa y hacele el amor a tu mujer. Ajá. No, no le entendí más. Yo tampoco. Bueno, no importa, está bien. No importa. Sí. Pero tenemos revancha, Alfredo. De verdad que no le entendí. De revancha. No, no entendí. Ok, no, yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, no, pensé que yo me había quedado, se me había perdido. Como la interna es junto por el cambio, digamos, no entendíamos nada. Cri, 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 cri. Bueno. A ver, este es más al hueso. El, dale, el tercero es la vencida, dale. Doctor, tengo un problema con mi seno, dice la señora. ¿Con el seno? Su seno, señora. Sí, tóquemela un poco, de verdad. Eh, por favor, tóquemela, ve. Usted se me pone en dura. Sí, ya veo. Creo que usted que es grave. No, grave no, señor. Es contagioso. No. No. Qué bestia. Qué bestia. Muy bien, muy bien, Alfredo. No, Alfredo. 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 Acá Christian Zilander pide un beso sonoro de Cristina. ¡Ay, el beso sonoro! La Cristina buena. Acá va el beso sonoro para Cristina. Y para todos. Cristina, me puso con grito el beso sonoro. Perfecto. Un beso a Néstor Esclausero, el colega que nos está saludando. Dice, muy buen periodismo el del pase. Pero mirá vos. Gran colega, Néstor Esclausero. Un gran abrazo. También tengo acá otros saludos. Perdón que me entrometa, pero por ejemplo. Podés, podés. A ver quién más que dice, Jorge, por favor, qué grupete que hacen en el pase de las 16. Claro. Ya estamos. Muy bueno. Es el pase hot. Mi señora Viviana cumple años. Así que mándenle saludos. Feliz cumple Vivi. Feliz cumple Vivi. Besos sonoro. Hola, Carlos. Dice, te quiero mil. Feliz día para todos. En especial, doctor Nelson K. Obvio. Muy bien. Grande Nelson. En nombre de todos. Gracias. Un saludo para todos. Antonio Oro dice, hola, Carlos, te paso un chistecito. Estaba el hombre con la mujer. No. No, guarda. Guarda. Cuidado. Guarda. No, no, no. ¿Vieron que no soy yo la que lo censuró? Alert. Es que hay que editar algunos chistes. No tengo nada que ver. Alert. No. Eso es tremendo, ¿no? ¿Era tremendo? No, no. Para que él diga que no. Entiéndanme. Se ponía colorado hasta Jaime Bailey con el chiste. Claro, claro, claro. Otro. Next. Acá dice, claro, la explicación del chiste de Alfredo. ¿De qué? De lo de la mujer. Le hace el amor a la mujer del jefe, agarra el auto del jefe y se fuma uno del jefe. Es por eso. No. No, 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 no. No, pero bueno, está bien. Bueno, bancamos la onda, la intención, pero un chiste con explicación. Claro, no, no. Estela González Menta dice, felicitaciones para todos los periodistas de la mesa. Sí, gracias. Y para vos, Carlos, el mejor periodista de humor. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Un Martín Fierro, el periodista del humor. También. Carlos se va a ganar un Martín Fierro de radio por el humor, la bonería del humor. Un amigo de Trenke Lauke. Que nos escucha desde El Prat, Barcelona. A ver. Guillermo. Qué lindo. También nos manda saludos. Ana María Aviñoa, también dice, feliz día. Gracias. César Mosso, también nos manda saludos. César Besitos. Gastón Zurita, también nos manda. Siempre está Gastón. Sí. A ver, ¿quién más? Ramiro, dice... Ah, te voy a tutear. Agarrá tu auto, va a tu casa y... Se quedaron enganchados. Claro. Sí. Te voy a tutear, le dice. Agarrá tu auto, ve a tu casa y se agarra a tu mujer. No. Eso es. No. No. Así es el chiste. No, no está. No es chiste. No es gracioso. Leandro Avedín dice, feliz día y gran abrazo para todos. Gracias. Después, Casimiro, nuestro amigo de siempre, también nos manda saludos. Buen día, Carlos. Feliz día para toda la mesa. Gracias. En momentos donde convulsión dentro de la política argentina, se hace muy necesaria la investigación y la información que ustedes nos dan. Mirá. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Sí. Muchas gracias. Qué fuerte, ¿eh? Un ventríloco en su show está contando un chiste de gallego. Cuando un gallego presente se levanta muy ofendido y le dice, nosotros los gallegos no somos tan tontos. Exijo una disculpa. El ventríloco le dice que no se moleste, que solo es un chiste, a lo que el gallego le contesta, usted no se mete, idiota, que estoy hablando con el niño. No. No. Qué barba.